Humberto, ¿qué ha resuelto estos 12 días de bloqueos en el país? Eso debería preguntarle al gobierno, ¿no? Es decir, nosotros estamos en la protesta a la espera de que se generen el escenario de diálogo para la solución necesaria en un diálogo sincero, transparente, pero no tenemos eso. Lo que hemos tenido es una burla de diálogo que la ministra Prada ha lanzado, pero después todo lo que tenemos es un escenario absolutamente de brutalidad, de intervención policial paramilitar. Entonces, si me dicen dos semanas de bloqueo, ¿cuáles son los resultados? Yo le pregunto también a tu medio de comunicación, ¿cuál es el resultado de un año entonces de gestión de Lucho Erse Catacola? ¿Cuál es la solución que hay? Y si un día más, ¿qué pasa? No nos estamos yendo realmente al quiebre, a la trágica pérdida en el Estado Boliviano. Estamos yendo básicamente al abismo. Yo realmente...